¡Suscríbete al canal! No tuvo culpa quien nos inventó el dinero Ni el pobre chino que a la pólvora dio a luz Ni la oratoria encumbrada de los griegos Ni el carpe impero de la tan famosa cruz Ni aquella bala de andar perdida Ni los gusanos en la cosecha podrida O herfana culpa, huela sin dueño Donde se pose nunca crecerán los sueños Nunca crecerán los sueños Nunca crecerán los sueños Tuvo culpa el papel por lo que aguante Ni el instrumento por el disonante acorde Ni las costuras para que se ve elegante La recia porra que cuelga del uniforme Ni los escombros de haber caído Ni los relojes de cuantos envejecidos Si corre el llanto, si no resulta Me duele tanto cuando la culpa Ay, la culpa, la maldita culpa No la tiene nadie Ay, la culpa, la maldita culpa No la tiene nadie Que no es lo mismo previsores que adivino Que no es igual recitación que improvisando Que es preferible quien lo intenta y ha perdido Que quien blasfema pero nunca va intentando Culpa sin otro como incentivo Para enfermarse de rechazo irrefrensivo Lancé unos golpes, se hizo esta rumba Una ilusión como la inferna en la perumbra Pero esa culpa de inclinar los imposibles Que mis abuelos me obsequiaron en la infancia Temer la culpa de estallar cuando se arrime La cobardía con disfraz de tolerancia Culpa coraje, culpa valiente Esa otra culpa en la que aplaude el inocente Si corren, si corren, si corren, si no resulta Lo que me jode, lo que me insulta Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie 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 Demasiado generales pa' poco resulta No la tiene nadie Que a la muela de oro le falta la pulpa No la tiene nadie Que a la tierra que respeta lo pita la pulpa No la tiene nadie A ese perro más grande lo mata una pulpa No la tiene nadie No la tiene nadie Lo que grita la calle le informe lo oculta No la tiene nadie No la tiene nadie Lo que mancha la patria la victoria se evulta Que la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie Que la culpa, la maldita culpa No la tiene nadie Como que no la tiene nadie Como que no la tiene nadie La culpa, la culpa Échame a mí la culpa de lo que pasé Échame a mí la culpa de lo que pasé